Hola amigos nuevamente, tenemos una mañana muy divertida, nos vinimos con las chicas de Compañía Opa Payasos Estamos con Cuca, pero no es Cuca, Cuca, es Cucaracha y con Leandra Chicas, que divino verlas Igualmente, hermoso, hermoso, verlas a todos Venimos de Compañía Payasos a los escenarios Ay si, estamos pero así fascinadasos de poder volver a un teatro de verdad Te das cuenta con luces, con escenarios No, estamos felices, felices Repasemos un poco que es Opa Payasos, ya hemos estado con ustedes en otras ocasiones Pero bueno, siempre el público se renueva, así que Cucaracha, todo tuyo, presentado Opa Payasos Bueno, Opa Payasos es una compañía que actúa desde 2017 directamente interviniendo en hospitales En enfermarías pediátricas y de adultos también Antes de eso ya hacíamos espectáculos en teatros y esas cosas Somos cinco, cinco, seis, sí, cinco, seis actores Cinco y medio Cinco y medio, actores y payasos profesionales que actuamos en enfermerías y que también actuamos en teatros Y televisión y cine y lo que quieran Ah, todo lo que quiera, me encanta Bueno, el día que yo falte les dejo entonces el móvil a cargo de ustedes Una pregunta, han dicho que trabajan en hospitales, ¿en cuáles hospitales? ¿Y qué es lo que hacen en los hospitales? Bueno, trabajamos en el hospital Pereira Rosel, visitamos niños y niñas Y en el hospital español, visitando a gente adulta, porque es un hospital público de adultos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en los hospitales? Es una excelente pregunta Porque eso es lo que pensamos ¿Qué tal? Porque la gente como que sabe que vamos, pero no sabe qué hacemos No sabe qué hacemos Entonces queríamos como contar para que la gente pudiera chusmear un poco Entonces inventamos un espectáculo con las historias del hospital ¿Qué te parece? Mirá, buenísimo Sí, porque era imposible llevar a toda la gente al hospital Como que, y menos ahora en pandemia, imposible Entonces dijimos, bueno, hacemos un espectáculo contando qué es lo que pasa allá adentro Y vamos al hospital al teatro Pero no las camillas ni las enfermeras, nada, solo las historias Que mirá si hay gente con miedo al hospital y no va a ver el espectáculo No, no, por favor, es importante aclarar ¿Y de eso se trata Boticario? De eso se trata Boticario Somos nosotros contando nuestras experiencias del hospital Y haciendo cosas que hacen los payasos del hospital Es el décimo espectáculo que presenta la compañía No es improviso, no entero Sí, es el décimo Impresionante Sí, 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 sí ¿Cuándo va a estar Boticario en los escenarios más famosos del país? Ay, me muero, vengan, vengan Mirá, vamos a estar este sábado, o sea, ya, organizate, agendate El otro sábado, once, y durante las vacaciones Cinco y media de la tarde, un horario divino Porque saliste de trabajar, agarrás a un niño que encontrás por ahí Y te metes en el teatro No hagan eso, pero bueno Y a cinco y media de la tarde, Sala Verdi en el centro Con una escenografía, con una iluminación Con un vestuario, mirá Mirá, mirá esta No, 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 vengan, por favor Porque estás diciendo que arranca este sábado, pero no es únicamente una función Hay un montón de funciones Exacto, mirá, todos los sábados y todas las vacaciones de septiembre Ahora, que las vacaciones de septiembre no es solo lunes, martes, martes No, es sábado, domingo, lunes, martes, martes, sábado y domingo O sea, un montón Con toda la semana Buenísimo, vuelven recargados los papayazos a la Sala Verdi Sí, dejándolo todo Porque tenemos muchas ganas de que la gente Sepa qué hacemos en el hospital Porque es un proyecto que siempre fue como en paralelo De todas las cosas que hacíamos Y nosotros contamos un poco qué hacemos por fuera Pero no podíamos mostrar Entonces es nuestra oportunidad para decir Miren las cosas increíbles que pasan ¿No tienen algo acá para mostrar así como cortito de lo que hacen en el hospital? Algo cortito Sí, sí, sí Ay, no se vinieron preparadas, cucaracha ¿Qué? Mirá, antes de empezar, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué? Ay, vení, quedate quieta Quedate quieta ¿Qué tengo? Ay, menos que te vea tiempo ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? Uf, menos mal que ya No, mirá si hacíamos la nota con eso Yo te lo vi, yo se lo vi Yo no, yo no te lo había visto Pará, ese es el nombre Magia Magia, ¿más? Me encanta, me encanta Prestá atención Camila Redman Prestá atención Voy, ¿eh? Sí, dale, dale Acá Hop, 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 hop Hop, 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 hop Magia Increíble No, estoy muy buena No sé por qué no estoy estudiando con... yo creo que te va a invitar a un show en las vegas y parece que es muy alto a mí como que me gusta a mí me gusta porque está soltero y yo por si están en sus casas y estuvo con la modelo aquella y ahora me estuvo arrastrando el ala no te lo puedo creer bueno a ver si cooperfield va a verlas entonces a la sala verde no sé cómo le dicen cope benite repasamos las fechas chicas 4 de septiembre que es este sábado uno dice 4 de septiembre parece que fuera el año que viene pero no es este sábado 8 de septiembre no 4 11 y todas las vacaciones 11 y todas las vacaciones y la entrada sale muy barata sale 300 pesos porque dijimos volvió todo que vuelva la gente al teatro vengan toda la familia todos los primos los vecinos armen un grupo es un espectáculo para toda la familia así que queda la invitación hecha muchísimas gracias gracias a ustedes por venir gracias vengan a divertirse con nosotros los vamos a estar esperando con ustedes amigos que es una genia es una genia despegada y lo voy a hacer y